Desde este lunes 17 de abril comienza a regir desde Ragua al centro de Osorno las vías reversibles destinadas a mitigar los altos índices de congestión vehicular de la ciudad desde el sector poniente al oriente, considerando una vía que atraviesa desde el comienzo de Ragua Alto, Ragua y Bajo, República, al Puente San Pedro y Maquina hasta calle Ecuador. Así lo señaló Leonardo Castillo Macchio, prefecto de Carabineros de Osorno, quien dijo que se ha dispuesto gran contingente policial, al menos para los dos y las dos semanas de inicio a fin de facilitar la utilización de las vías reversibles, dijo. Bueno, este plan tiene un horario, desde las 7 de la mañana a las 8.15, que es el horario punta donde toda la gente que vive en el sector de Ragua, Ragua Alto, se traslada hacia el centro de la ciudad. La propuesta es muy simple, hacer reversible la vía de República, entre Victoria, continuando por calle Maquina, hasta Ecuador, hasta la bifurcación con Patricio Lynch. Este solamente se va a intervenir en el horario que yo le indiqué y personal de Carabineros va a estar en forma permanente, a lo menos las dos primeras semanas, en cada una de las 21 intersecciones que se van a intervenir, para poder, digamos, juntamente con la señal ética, educar a la gente que en ese horario no se va a poder transitar en dirección al poniente. Se trata de Avenida Maquina, una de las principales arterias de la ciudad de Osorno, recientemente inaugurada y aún en proceso de expropiación en uno de sus tramos, la que ha sido dispuesta para esta iniciativa, extendiéndose a Avenida República, la cual se espera que esta semana sean aprobados los fondos para el inicio de su renovación, la que considera este modelo que funcionará en horario de punta de 7 a 8 y cuarto a partir del próximo lunes 17 de abril. Pero la idea es que las cuatro pistas que actualmente componen la Avenida República sean ocupadas todas en dirección hacia el oriente. ¿Cuánto se va a reducir los tiempos de desplazamiento aproximadamente? Bueno, tenemos que tener en consideración que en el horario que yo lo estoy indicando, prácticamente 3.000 vehículos se trasladan hacia el sector centro, versus 700 que van en dirección al poniente, en dirección contraria. Por lo tanto, esta diferencia de flujo a nosotros nos permitió definir esta alternativa y nosotros creemos que con lo que estamos planteando se debería mejorar bastante, digamos, el traslado desde el sector poniente al sector oriente de la ciudad. El tiempo no lo tenemos definido porque esto hay que verlo, ¿no es cierto?, hay que analizarlo y en algún momento podremos decir cuál es el resultado definitivo de esta mejora o de esta proposición. En tanto, se ha dispuesto de vías de retorno a RAUE por el sector de Vigilia y Franque a fin de facilitar el tránsito y los horarios de funcionamiento de las vías reversibles. La iniciativa corresponde a una propuesta planteada por carabineros de la provincia de Osorno y la que ha sido valorada por autoridades regionales, provinciales, comunales, a la espera del inicio de su funcionamiento y donde las labores actuales están destinadas a informar y a educar tanto al transporte público como al transporte particular, tal como expresó el Ceremis Subrogante Transporte de la Región de los Lagos, Adrián Peña. Evaluado con toda la rigurosidad que tenemos en nuestro equipo técnico y se consideró que era positivo el poder implementarlo. Esperemos los resultados, se van a ir monitoreando en conjunto para que si se requieren algunos ajustes, estos se hagan. El director de tránsito de la municipalidad de Osorno, Luis Vilche, se refirió a las señaléticas que se pondrán a disposición de los conductores para mejorar la información. Y a ellos se les dio un plazo, está indicado en la misma licitación, al día 14, viernes 14 de abril, para que este plan esté concretado y la señalización instalada. Lo cual no debería tener mayores inconvenientes. ¿Cuáles son las señalizaciones no virar? Básicamente son señalizaciones no virar, digamos, para la gente que usa calles transversales, hacia, digamos, ragüe, señales informativas y señales no entrar. Ese es el tipo de señal que se está licitando y que se va a instalar. Según se planteó, se trata de la etapa educativa e informativa de este programa que ha sido evaluado por el equipo técnico respectivo y donde una vez iniciado su funcionamiento en Marcha Blanca serán evaluados inicialmente el próximo 7 de mayo por todo el equipo multidisciplinario.